Una de las principales preguntas que surgieron tras el tiroteo en la preparatoria SAGUS de Santa Clarita, California, es cómo Nathaniel Berhau, autor de La Matanza, obtuvo el arma. Hoy, una semana después de la balacera, el sheriff Alex Villanueva explicó. La arma no estaba registrada, era lo que llaman un arma fantasma, una pistola fantasma, que no tenía número de serie y es difícil e imposible determinar el origen de esta arma. En resumen, es un arma que se compra por partes. Ya viene un kit ya establecido con el 80% de la pistola o de rifle ya manufacturado. Después, la persona adquiere el 20% de las partes restantes y la ensambla. En este caso, se trató de una pistola calibre 45. Sin embargo, según explica este abogado, solamente una persona mayor de edad puede adquirir las piezas, incluso por Internet. Es legal comprar una parte de una arma por el Internet, lo que se llama 80% receptor, que es 80% construcción de una arma, si uno tiene 18 años de edad. Si uno es menor de edad, es ilegal comprar esa parte. Entonces, la gran pregunta sigue siendo cómo lo hizo o quién compró el arma, ya que el padre del atacante, quien murió hace un par de años, tenía prohibido portar armas. Sin embargo, en su casa se encontraron varias de ellas. El papá lo asambló o el niño lo asambló, eso no lo sabemos todavía. El tiroteo del jueves pasado causó la muerte de dos estudiantes, dejó otros tres heridos y el pistolero se suicidó. El sheriff Alex Villanueva dice que es necesario un control más estricto de armas a nivel nacional. Hay que respetar la segunda enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, pero queremos que los que poseen armas de fuego, que lo poseen de una forma responsable. De acuerdo con las autoridades, cada vez son más comun en el estado de California las llamadas armas fantasma y creen que este problema seguirá creciendo. En Los Ángeles, Juan Carlos González, Univisión. ¡Gracias!